¿Eh? 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 ¡WhatsApp! Recalculando Recalculando Hola, hola, hola gente ¿Cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Mira, el vídeo de hoy es cortito Es de las frases que decíamos en los años 80 cuando éramos jóvenes porque yo en los años 80 era era joven, ahora ya no, pero yo antes en los 80 sí era joven entonces teníamos una serie de frases que decíamos que bueno, a nosotros nos hacían gracia bien porque eran graciosas o bien porque con 18 o 20 años cerries de cualquier cosa eso es así ahora también hay frases pero es que antes había unas frases que al que se dijeran pues hoy en día serían machistas antiguamente no, antiguamente nos reíamos todos, incluso las chicas porque no pasaba nada yo creo que se ha perdido bastante el sentido del humor en este tema con esto del feminismo y las cosas estas vamos con ellas vamos a ver si os acordáis de muchas de ellas yo creo que sí vamos con ellas te la meto por la nariz y te la saco por el ojo no me digas que hoy tienes pereza que te doy con la polla en la cabeza ayer estabas con un colocón así que te comiste mi pollón si no soy curro Jiménez porque tengo este trabuco no es lo mismo la verdura fresca que verla dura y fresca quisiera ser tu escoba para que me agarres el mango ábrete bien de patas y verás que bien mi polla catas haz círculos con los pezones que yo te pintaré los pantalones ven a comer conmigo y de postre tu higo mano que teta no cubre no es teta es uve bueno pues eso son una de las frases que decíamos en la década de los 80 cuando yo era joven ya sé que son frases machistas ya lo sé pero es que resulta que es que antes no se miraba tanto tanto eso como se mira hoy en día es que hoy en día hay que tener un cuidado con lo que dices porque se puede molestar cualquier persona eres un machista eres un fascista eres un retógrada pero antes no antes decíamos las cosas nos reíamos todos y todas y no pasaba nada hoy en día madre mía hay que tener un cuidadito que ojo en fin espero que os haya gustado y no os escandalicéis por lo de las frases ya me despido como siempre besitos para ellas japonés para ellos chao bye bye